Este es un comunicado imperial. Tal y como se había dicho, se han cumplido las profecías de Sandratu. Tras el cataclismo final, todo ha sido devastado. Debemos preservar la cultura para las futuras generaciones. Los libros han quedado desfasados. Mantendremos el contenido audiovisual. Comencemos. Que no cunda el pánico. El terror es algo que puede ser bien visto. Contaremos en otro espacio con la compañía de otra persona que nos ayudará a comprender la situación. Bienvenidos. 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. ¡Gracias! 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 Sodulas entes. ¡Bienvenida, Raticulín! ¡Vendrán 20.000 millones de naves extraterrestres! terrestres. No creo que tengamos los dispositivos para enfrentar esta situación. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa más friki de toda la televisión. Totalmente. O bueno, la bienvenida también me la puedes dar tú, porque es una cosa a los dos. Correcto. Vamos a echar a mil muertos nada más. Vamos a hacer bienvenidos, bienvenidos. Sódulas, entes. Primero hay que explicarle al espectador y situarlo, ¿verdad? ¿Qué coño significa sodulas? Mira, somos tan friki, Sandro, somos tan friki que sodulas vienen a decir saludos, pero le digo al revés. O sea, es que, de verdad... ¿Cuándo se te ocurrió a ti esa brillante idea? Mientras cagaba. Como todas las ideas de mierda. Eres una gran poeta, lo sabías, ¿verdad? Yo, vamos, ni nadie aquí. Mira, tengo miedo al miedo. Esto es normal, tener miedo al miedo. Yo, como experta psicóloga, te voy a decir que el miedo al miedo es uno de los miedos más comunes. La gente no le gusta tener miedo. Por tanto, uno evita las situaciones en las que pueda pasar miedo. Yo también te digo una cosa. A mí, de vez en cuando, el miedo me da morbillo, ¿eh? También existe gente que es sadista, es sadoso, masoquista. Claro. Pero mira, escúcheme, hace cuánto... Porque, a ver, este programa es un programa de cine. Bien. Hoy vamos a hablar de clásicos del terror. Clásicos del terror. Porque estamos de acuerdo, María, que las películas de Hora de Miedo son una basura. Ya lo hablaremos en otro programa. ¿Pero tú opinas igual que yo? Totalmente. O sea, lo que se tenía antes en argumento, que es trabajar el miedo desde la psicología, dejarte con el mal ruido. Sí, señor. Es lo que se ha perdido en las películas actuales. Sí, señor. Pero las de antes, sí. Las de antes, feliculones. Sí, faltaban efectos. Esa es la lástima, que a día de hoy los ves y acostumbrado a un cine bastante realista, pues te quedas como... Estoy viendo hasta dónde está el cable, ¿sabes? Y si nos tenemos que remontar a los orígenes del cine terror... ¿Cuál fue la primera película de terror? La mansión del diablo. El diablo te ha poseído a ti para que me lo digas con nada. La película se llama La mansión del diablo de 1896. ¿Y por qué ese acento? No lo sé. ¿Te gusta este acento? Me encanta. Es meravilloso. Es como una mezcla entre indios y cosas así raras. Ajá. ¿Y La mansión del diablo? ¿Tú la has visto? No, no, no. Yo tampoco. ¿Está en internet? ¿Es disponible? ¿Seguro que está en YouTube? Podremos observarlo. Ahí la estamos viendo de otra forma de fondo. Pero bueno, películas de terror, yo recuerdo, no porque vivieran esos años, yo soy viejo, pero no tanto. Los años 30, las películas de Universal, las de La momia, Drácula, Frankenstein. Después salió La novia de Frankenstein también. ¿La novia de Frankenstein? Sí, La novia de Frankenstein. ¿Era tan fea como él o más? Ah, bueno, pues viene a ser como... Bueno, no, no era tan fea, pero mira, como en Chucky. Pues sí. Esa está buena. Sí, señor, sí, señor. Tú sí sabes, ¿eh? Bueno, pues esas películas yo un poco las recuerdo porque me gustaban actores como Bela Lugosi, que era el que hacía de Drácula, o Boris Karloff, que era Frankenstein o La momia, y mi película favorita de la Universal, que tú la tienes que ver, es La momia. Es una gran película, te la recomiendo. Si no recuerdo mal, creo que de 1932. En 1932, madre mía. Pero nos vamos a ir un par de años después. Ya hemos hablado de la gran película de la primera, La mansión del diablo. Y ahora vamos a ir hasta 1960. ¿Quién no recuerda Psicosis? ¿Quién no ha visto Psicosis? Bueno, el piberío de ahora no. Bueno, a lo mejor hay gente que no la ha visto, pero desde luego no creo que haya nadie que no sepa qué película es, al menos, y que no conozcan la mítica escena. Es maravillosa. 1960, Hitchcock, el gran genio, estudiado en todas las escuelas de cine, evidentemente, porque Hitchcock era un tipo innovador para la época. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los efectos más utilizados a día de hoy en el cine por el efecto psicológico, por así decirlo, que genera el que usó él en la película de vértigo. El zoom mientras alejaba. Sí, señor. O al revés. Sí, era como, hablando de un canario, para atrás, para adelante. Un para atrás, para adelante. Era un para atrás, para adelante. Tal cual. Mientras la cámara iba para adelante con el zoom, el tipo con el traveling iba para atrás. Entonces genera como un descoloco, como una especie de vértigo, tal y como se llama la película. Sí, señor. Parece que está uno drogado. ¿A ti te gustó mucho vértigo? No, no, no. Yo la película vértigo no la he visto. ¿Los pájaros? No la he visto. Los pájaros sí. Los pájaros sí. A ti te encantan los pájaros. Los pájaros es una de mis películas preferidas. Habla, habla de los pájaros. Y por la ausencia de banda sonora. Es una película que no tiene banda sonora. Tiene efectos sonoros, pero no tiene banda sonora. No tiene música. Pues mira, no corresponde a este programa, pero voy a hacer una pequeña mención. Que sin banda sonora, o por lo menos no demasiado potente, dos películas actuales de suspense, más que de terror. ¿Cuáles? Tiene No respires. Sí. Me parece maravillosa. Películón, sí señor. Y Un lugar tranquilo. Ajá. Maravilloso también. Pero es que también se puede hacer buen cine hoy en día. Sí, se puede hacer buen cine. Sí señor. Claro que se puede. El tema es que la gente se preocupa en la estética y no se preocupa tanto en un argumento que sustente esa estética. Correcto. Mira, hablando de Psicosis, vamos a hablar de Psicosis, esa película que nos marcó a todos. Candidaturas al Oscar tuvo cuatro, pero creo que no ganó ninguno. No ganó ninguno. Y presupuesto 800.000 pavos. Bueno. Que para la época yo creo que era dinero. Sí, para la época puede ser que sí. A mí me encanta, lo que me encanta de Psicosis es como juega con el engaño del espectador. Sí, siempre he dicho que lo hacía. Es decir, tú vas pensando que la trama va a ir por un lado, que es como ella empieza con el tema del robar el dinero. Sí, pero la tipa era una cleptómana. Bueno, a lo mejor era la situación. De hecho te hace un poco... Hombre, la situación. La mujer ahí, era la secretaria en la empresa, ¿no? Se mama a las perras. Se lo lleva, sí. Le dice al dueño de la empresa que lo va a ingresar en el banco y la tipa se lo lleva. Claro, pero no era un tema de avaricia, sino que tenía que solventar cosas, ¿no? Y quién la castiga después. Pues Hitchcock la castiga en esa película como que, oye, la ladrona, pues vete a este hotel para que veas tú. Esos hoteles de carretera de Estados Unidos, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Yo no me quedaría en ninguno, la verdad. Pero él tiene cara de buena gente, Norman Bates. De hecho, te hace empatizar con él. ¿Sabes una curiosidad? La novela en la que se basa la película, realmente el personaje de Norman Bates es una persona feoncia, ¿vale? Es un desagradable, un tipo desagradable a la vista. Lo cual me parece que es un acierto por parte de Hitchcock porque logra crear esa empatía con el personaje porque, por desgracia, el atractivo del personaje te ayuda a empatizar con él. Estoy de acuerdo. El buen vestir del personaje te hace empatizar con él cuando te va contando toda la historia. Y un tipo educado, ¿no? Buena gente. Y además, como te va introduciendo todos los elementos que tú ves que tiene una relación complicada con la madre, pero sin embargo, él dice, bueno, es difícil. Esa afectividad. Es verdad, es verdad. ¿Y sabes lo que tiene en su habitación? ¿Estás fijado en todas las paredes? No. Pájaros bisecados por todos lados. Ah, mira, la referencia. El guiño, hombre. El guiño a la otra peli. ¿Y qué fue lo más que te impactó de la película? Aparte de la escena de la ducha. ¿Sabes que la escena de la ducha tiene 77 ángulos de cámara? 50 planos. Madre mía. Y dura 3 minutos. Sí, la escena se hace un poco enorme, pero bueno, en aquella época no lo veías tan así a día de hoy que estamos acostumbrados como a la inmediatez. Es brutal, es brutal. ¿Qué es lo que más me impactó? Yo creo que a mí lo que más me impactó es el giro argumental. El final, ese momento en el que además que se hace con un traveling desde el hall. Sí, señor. En el que vas escuchando la conversación todavía de Bates con la madre. Sí, sí, sí. Y el final de la película. ¿Te acuerdas el final de la película? La cara de él en primer plano se va acercando en zoom y de repente la cara de Norman Bates se convierte en una calavera de la madre. Sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y a ti qué parte te impactó más? A mí me impactó mucho sobre todo la imagen de cuando encuentran el coche ahí en el pantano también. También. Bueno, cuando lo rescatan, dice. Cuando lo rescatan. Y además se ve que no era el primer coche ni el último. Ese hombre había matado a mucha gente. Y después la imagen del hotel Bates, la casa. Me impacta mucho la casa. O sea, es vista desde abajo. Esa casa vieja. O sea, es que existe esa casa. ¿Sí? Sí, sí. Está inspirada en realidad de una casa que existe. A mí la casa no me genera... ¿No te da miedo? Miedo no me genera. Me parece una casa tan tradicional, ¿no? ¿Tú vivirías ahí en la casa de...? Sí, ¿por qué no? Ah, muy bien. Para pasar un fin de semana ahí está bueno. Está bueno. Y después el plano de la señora, supuestamente, en la ventana con esa sombra, es brutal también. Es brutal todo. De hecho, es brutal hasta el que sea la señora quien mata a la protagonista, ¿no? A Marion se llamaba ella. Marion, sí. Que la mata y de repente, como te venden, ¿no? La idea de que Norman se asusta con este acontecimiento y lo quiere limpiar todo. Sí, 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 es verdad. Pero mira, ¿sabes que hubo un montón de remake de esa película? Después, sí, este hombre, Anthony Perkins, el actor, dirigió alguna secuela. Está Psicosis 2, La 3, sí, sí, hay varias. Malísimas, también te tengo que verlas. Malísimas, malísimas. No es eso de que las segundas partes nunca fueron buenas, sino que esas de Psicosis y las posteriores son malas como carne perro. Malísimas. No las he visto ni sabía que existían, así que... Hombre, por verlas un poco y tal, pero no sé. Bueno, pues Psicosis, para mí, de Hitchcock, es Psicosis y los pájaros. Psicosis y los pájaros, sí, bueno. Sí, a ver, tiene un montón. Yo te recomiendo una que no sé si la has visto, que es Con la muerte en los talones. Con la muerte en los talones, sí. Brutal, brutal también. Pero bueno, Psicosis como película de miedo, como dices tú, ¿quién no la recuerda? Nadie, porque marcó un antes y un después en el cine, entonces... ¿Crees que si hubiera sido un color, hubiera perdido la película? Sí. ¿Lo crees, sí? Sí, sí, lo creo. O sea, la esencia de esa película es que es blanco y negro. No creo que sea la esencia, pero no creo que el color, el tratamiento que le podían haber dado quizás en ese momento, hubiera tenido tanta fuerza. A día de hoy, probablemente sí, pero en ese momento yo no estoy muy segura de que el color hubiera sido un elemento que aportara a esa película. Pues ahora nos vamos hasta 1968. Las semillas del diablo. Probablemente mi clásico favorito. Peliculón en todos los sentidos, Roman Polanski, un máquina, un crack, eso sí, últimamente no es que haya destacado mucho, pero Roman Polanski con esta película dio que hablar. Y además pasaron muchas cosas antes, durante y después. Del rodaje en plan, en relación con... En todo, claro. Tú sabes que la mía Farrow estaba casada con Fran Sinatra. Y en ese momento Fran Sinatra no quería que hiciera la película. ¿Por qué? Pues porque no le salía de ahí. Yo no quiero acabar en la película. Yo no voy a estar metiendo ahí. Pues yo hago la película porque me sale... Pues muy bien por ella, chapo, mira pedazos de película. Ya me faltaba. Bueno, el guión de la película es bueno, la banda sonora es buena, los actorazos, la dirección... Y mira que hay un montón de elementos que si te paras a pensar, dices, mira, no me lo trago. No me lo trago, pero aún así, a mí me fascina la película. No me lo trago, no me lo trago, no me lo trago. No me lo trago, no me lo trago. Pain like that is a warning that something isn't right. ¡Es alive! We're your friends, Rosemary. You witches! Go to hell! No me lo trago porque quiero decir, ¿cualquier otra persona hubiera huido? Sí. Hubiera huido desde el primer... Es verdad. La primera señal. Sí, y además es el edificio Dakota, sabes que el edificio Dakota en Nueva York, a ver, está rodado en estudio, pero si es verdad que algunos planos por fuera están rodados en el edificio Dakota, que es un edificio maldito, en la entrada ahí asesinaron a John Lennon y es un edificio que tiene fenómenos extraños. Con lo que estabas diciendo la incertidumbre, Polanski dijo, yo no quiero que el espectador piense esto o aquello, quiero simplemente que no esté seguro de nada. Esto es lo más interesante, la incertidumbre. Sí, y lograda la incertidumbre porque en ningún momento sabes si hay un villano... Es verdad. ...quién es el villano, quién está implicado y quién no está implicado. Con eso es verdad que sí juega. Pero fíjate, el exceso de amabilidad de la viejilla durante toda la película, por lo menos al principio, dices tú, esta señora, algo le pasa. La amabilidad, no, a mí lo que me choca no es la amabilidad, a mí lo que me choca es la intromisión en la vida de una persona en la que acabas de conocer. Sí, es verdad. O sea, eso es de la típica vecina tuya de pueblo de toda la vida, me lo puedo esperar. No, 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 mis vecinos son bastante... Yo tampoco. Pero estamos hablando de distintas épocas, porque si tú te vas simplemente a mi infancia, que es hace nada, en mi infancia sí había ese tipo de vecinos. Lo que pasa es que la sociedad ha avanzado en un par de años de una forma... Sí, es verdad. ...avanzado... Que vamos más a lo nuestro. Vamos más a lo nuestro. Es decir, nos hemos distanciado completamente, ya no existe esa sensación de pueblo, de comunidad. Claro, que al moro oyen unos gritos en el edificio y nadie... Y te da exactamente igual. Y sin embargo, en la época en la que yo era pequeña, la puerta de la casa de mi abuela estaba abierta, entraba quien quisiera a la hora que quisiera, y para llegar a donde estábamos nosotros, esto tenía que pasar por toda la casa. Es correcto. Y ya se había confianza. Por eso no pasa en la semilla del diablo. No, y a lo que me refería, que de repente esa mujer, que aparece como de la nada, que si les dice que se mueven al mismo edificio, lo que da a un apartamento libre. Sí, señor. Que si voy y te doy ungüentos y cosas para... Le hacía hasta el desayuno, pero claro, ¿qué le ponía en el desayuno? La raíz esa. La mujer estaba embarazada. Era una raíz que hasta le olía mal y todo, y ella lo llevaba en el colgante. Sí. Entonces ella está engendrando algo, porque está embarazada. Eso es más tarde, en realidad. Eso es más tarde. Toda la película empieza que incluso se los encuentra dentro de la casa diciendo que reformaban una chimenea o no sé qué follón. Correcto, es correcto. Que resultaba ser el armario. Sí. O sea, resultaba que estaban en el armario que conectaba donde se hacían las sectas, un follón así. Sí, 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 sí. Y fíjate, al final estaban todos compinchados. Todos. Todos. Hasta el marido. Eso fue lo más creepy de todo. Sí, sí, sí. Yo no lo esperaba del marido, ¿eh? No empecé a sospechar hasta el final de la película. O sea, logradísimo lo de la incertidumbre. Sí. También lo logra en no saber si son los sueños de ella de verdad. O es realidad. O si estaba pasando. Sí, sí. O sea, es muy logrado. Y después, y el final de la película ya, ¿eh? Cuando ya se descubre la criatura, nunca mejor dicho, la criatura. Que a ella le hace creer que lo perdió, que el niño está muerto. Y empieza a escuchar los llantos. Correcto. Y cuando lo sigue. Eran así, más o menos. No, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero al final ella, con dos cojones, con perdón de la expresión, dice, pues yo voy a cuidar al chaval. Pues sí. Porque en la película pasa eso. Sí, de hecho, pero lo gracioso es, mira la incertidumbre ahí otra vez, que hasta el último momento. Yo pienso que lo va a matar. Pero yo pienso que lo va a matar, exacto. Levanta el cuchillo. Y al final se da cuenta, o sea, reconoce su hijo dentro de ese monstruo. Y decide criarlo. Como la Virgen María, pero del lado opuesto. Pero mira, después hubo un montón de desgracias por la peli. Por ejemplo, Sharon Tate, una actriz, modelo, que era la mujer de Roman Polanski, fue asesinada por la secta de la familia de Charles Manson. Pero no fue Charles Manson directamente. Fueron los que estaban con él. Y mataron a la mujer porque decían que estaba embarazada y que posiblemente tuviera en su vientre al mismísimo diablo. Un poco rememorando la película. Sí, 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 sí. Madre mía, qué siniestro. Y la mataron en su casa. Sí, sí, sí. Y después Roman Polanski también abusó de una menor. Está acusado, no podía entrar en Estados Unidos. Y ahí se truncó un poquito la carrera. Aunque después tiene películas muy buenas como, yo qué sé, El Pianista o Chinatown, por ejemplo. Ay, El Pianista. Amo esa película. Pianista, por esa es de Polanski. Adrián Brody es maravilloso. Y la película en general. Mira, esa es una película que también trata un poco de la soledad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, pues nos vamos hasta 1973. Yo todavía la veo hoy en día. Amo el piberío de ahora la ve y dice, ah, qué risa. A mí no me hace gracia ninguna. El Exorcista. No te hace gracia ninguna. ¿En qué sentido? Hombre, que la gente de ahora dice, oye, es que esta película, El Exorcista, se ríen. Hombre, yo creo que se ríen por los efectos, los efectos especiales. Coño, pero los efectos para la época están de puta madre. Claro, pero es que entiende que una persona que a día de hoy ha visto lo que ha visto. Pues no, no, no lo puedo entender. Eso es un clásico que hay que respetarlo. El Exorcista hay que respetarlo. No, sí, respetarlo hay que respetarlo. Pero puedo entender que tú ves la película y te has causado risa. Porque yo soy el caso de que la vida adolescente, y me hizo gracia. Es que me parecía más potente la película antes de que la niña se volviera súper... Sí, es verdad. Claro, me parecía más potente. Sí, sí, sí. Que es lo que pasa con las películas a día de hoy, que se van tanto a los efectos que pierden lo que realmente te genera el mal rollo, ¿no? ¿Sabes cuántas nominaciones tuvo? ¿Cuántas? Diez. Pero solo ganó dos Oscars. Bueno, pero también ganó. Sí, está bien. Y Linda Blair tenía 12 años. Linda Blair, que yo no la he visto en otras películas en plan destacados, hizo esta y poco más. El papel de la niña es maravilloso. El papel de ella, ella lo sé súper bien. ¿Cuál es la escena que más te impactó, aparte de lo típico, no? No sé, en la cama, saltando y cuando ya está poseída. Pero, ¿qué es lo más que te impactó de la película a ti? A mí lo más me impactó es la escena que la llevan al médico y la van a pinchar. Joder, es verdad. Me parece súper... Sí, sí, le ponen aquello en la cabeza, ¿no? El escáner. Súper creepy, todo, en general. Sí, sí, sí. Lo que me transmite ella, sobre todo. Ella toda pálida, toda blanca. Y lo que está sufriendo, que no quiere, que no la toquen. Y ahí todavía no había pasado el ímpetu de la película. Creo que todavía no. No, no, todavía no, todavía no. Todavía no. A mí la escena que más me impactó fue cuando ella, en la fiesta, está la madre, que es actriz, con el director de la película que estaban rodando en ese momento. Y ella se levanta de la cama, baja las escaleras tranquilita, y de repente se para ahí en medio y la madre le dice, ¿pero qué haces y tal? Y ella se deja orinar encima. Que ella estaba malita cuando eso. Y ella era como, estás despierta, te encuentras bien y tal, y de repente hace el show. Se deja orinar y entonces le dice al director, a usted le queda poco tiempo de vida o algo así. Y después se muere. Esa fue la escena que más me impactó. Aparte después de todas las escenas típicas, ¿no? ¿Ves? Pero eso, por ejemplo, no te genera a ti más favor que verla retorciéndose en una cama. Hombre, lo de retorciéndose en la cama, mira, a mí me contaban mis padres que la gente... ¿Sabrías imitarla? No, no. Mira, a mí me llegaron a contar mis padres que la gente se iba del cine. ¿Que la gente se iba del cine? Sí, sí, sí. ¿De miedo? De miedo y de asco y de todo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué era? ¿Sopa de guisantes al final? Debe ser, porque eso era verde, verde, y como que se hubiese comido solo espinacas durante tres años. ¿A que no sabías que hay más películas de exorcistas? ¿Cómo que hay más películas de exorcistas? El Hereje, Exorcista 3 y El Comienzo. Son cuatro en total. ¿Pero del exorcismo o del exorcista? No, no, de la película. Sí, 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 sí. ¿Pero qué pasa? Ahora hay películas de psicosis, hay del exorcista, todo. Un vacilo. Pero yo creo que está todo inventado. Yo creo que... Al exorcista yo creo que no se le puede sacar más jugo. Por ejemplo, si es verdad que Warner en 2000 sacó una versión con escenas inéditas, que por ejemplo no estaba la escena esta, que también me impactó, de la niña bajando la escalera al revés. Es brutal. No, esa no estaba en la película original. No, no, no. Esa la pusieron después. Es que juraría que no la vi cuando vi la película, pero sí he visto un montón de veces en internet. Y eso, por ejemplo, puedo entender que cause miedo en las generaciones... Brutal, brutal esa escena. Claro, pero imagínate lo siniestro, ¿no? Sí, 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 muy siniestro. De ver a una niña ahí bajando las escaleras. Y yo no sé por qué cortaron esa escena. Quizás porque era demasiado fuerte en ese momento. Pero fuerte es toda la película. Sí. Pues nos vamos hasta 1980 con el maestro Stanley Kubrick. A mí me encanta Kubrick, todas sus películas. No hay ninguna película de Kubrick que sea mala. Bueno, Barry Lyndon a mí me parece un coñazo, pero yo qué sé, mi película preferida es El resplandor. Yo creo que la tuya es La naranja mecánica. La naranja mecánica, sí. Es otra brutalidad de película. Y después está 2001, no dice en el espacio. Pero como estamos con películas de terror, El resplandor es un clásico de terror que es verdad que, lo que decías tú, el miedo ese es psicológico, porque no es una película de sustos. No, no, no. Y mucho mejor, es mucho más interesante un thriller que sería que una película de terror. Por lo menos bajo mi percepción. Opino igual. Y lo que sí te comenté en su momento a ti era que a mí El resplandor me parecía una película que era muy lenta. Eso sí que es lo que... Le falta, le sobra metraje, crees tú. Sí, un poquito. Un poquito... Yo no me canso de verla, yo me la sé en memoria, ¿no? Sí. Los diálogos y todo. Todo, casi todo. No, no, no. Y esa película más... No es que se haya una película... Es más que una película de cultos, ¿no? Sí. El resplandor. Sí, de hecho, a día de hoy ya salió una secuela como recién, ¿no? Hace un año o dos. Bueno, no me hable de la secuela que me amargué la vida cuando fui al cine a verla fuerte porque quería. No es especialmente buena, sobre todo en el sentido de que quizás si la haces como película independiente, sí, pero si la haces como continuación en el resplandor es como que... Es que no es una continuación realmente. A mí me parece que ya, no sé, no había dónde sacarle. No sé, a mí me gustó la película, pero tampoco nada del otro mundo. Claro. Mira, y de resplandor, ¿cuál es la escena que más te gusta? A mí me gustan todas, pero dime tú una. A mí la escena que más me gusta y que más repelú me da a la vez es realmente un frame, ¿vale? ¿Y cuál es? Que es el de aparición de la gemela. ¡Hombre! Pero yo creo que es porque yo le tengo fobia a las muñecas. Entonces yo ver a estas dos niñas tan perfectitas hasta el final pasillo como... No eran dos muñecas, ¿eh? Y el niño con el triciclo. El niño, sí. Tiki-taka, tiki-taka, por todo el hotel y todos los mensajes ocultos que tiene la película. Tú tienes que ver el documental, te lo recomiendo, si es que no lo has visto ya, Habitación 237. ¿Hay un documental específico? Hay un documental sobre los mensajes ocultos, los supuestos mensajes ocultos. Yo pienso que sí los tiene, porque incluso en las transiciones Kubrick era tan perfecto que entre una transición y otra los planos están perfectos. Lo que ves en un plano y ves en el siguiente. O sea, es brutal. La circuncialidad. Habitación 237. Ok, ok. Tienes que verlo, es maravillosa. Pues supuestamente Kubrick lanzó ahí al gobierno de Estados Unidos varios mensajes porque dicen, se rumoreaba que Kubrick había dirigido el alunizaje. Sí, claro. Tú no crees en la historia de la conspiración de que nunca estuvimos en la luna. No, yo creo que sí estuvimos en la luna. Y que fue rodado en un plató por Stanley Kubrick. Lo que yo sí creo es que la foto es posterior. O sea, yo creo que esto fue un problema que habrá, no sé, que ocurrió. Ya sea que se olvidaron de tomar la foto o que la foto se estropeó o hubo algún tipo de corrupción del archivo o lo que sea y la foto después es en plató. Porque a mí, yo es que sigo viendo lo que dicen mucha gente de el reflejo en el casco de los focos. Es correcto. O el hondeo de la bandera o cosas de ese estilo. Entonces sí me puedo creer que eso lo haya dirigido Kubrick o lo que sea. Que no hayamos pisado a la luna, tampoco me voy a poner yo aquí. Pues mira, dice que Kubrick por ejemplo en la película yo que sé, Danny con el suéter del Apolo, por ejemplo. Sí. Después lo de Habitación 237 que lo cambió de la novela original que no era la Habitación 237. Que por cierto la relación de Kubrick con Stephen King iba como el culo. Fatal. Madre mía. Fatal. Porque aquel hizo con la novela lo que le dio la gana. Pero y se permitió... Entonces puso... Sí, sí, se permitió hacer un montón de cambios. Y después la Habitación 237 que era 237 mil millas desde la tierra, la longitud hasta la luna y un montón de mensajes más. Oh, mira, relacionando ahora con... Claro, tienes que verlo. Habitación 237. Y después de la película mi escena, pues a mí me gustan todas las escenas. Todas. Todas, todas, todas. A mí lo que me encanta son los planos de Kubrick. Brutales, brutales. La estética, cómo los cuida. Que te lo comparo con la serie de Ratchet actual que es maravillosa. Bueno, Ratchet tiene mucho de Kubrick. Mucho de Kubrick. Pero sobre todo el resplandor por los colores, los planos, planos largos. Traveling todo el rato y sobre todo planos abiertos. La psicopatía como se trabaja que en cierto modo el personaje principal del resplandor podríamos llegar a decir que tiene una cierta psicopatía. Al final es un hombre que tiene como una ira contenida, que tiene problemas de gestión emocional. Es otro tipo de psicopatía. A mí Ratchet me encantó, me la recomendaste, me flipó Ratchet. Y sobre todo Kubrick lo que hacía era explotar mucho los planos abiertos todo el rato. Y eran muy perfeccionistas. Sabes que por ejemplo la relación también de Selly Duval, la actriz principal con Kubrick, era bastante mala porque la presionaba muchísimo. Seguramente estaría utilizando el método de la Actors Studio de Lee Strasberg posterior a Stanislavski que es el de voy a martirizar al actor y cuando ya está en el momento que no puede con su vida es cuando extraigo lo que me interesa de él. Correcto, seguramente. ¿Seguro? Porque es la técnica que se usa, se sigue utilizando, sigue vigente, no lo entiendo. Y después del trabajo de Jack Nicholson yo no concibo y mira que hubo actores que iban a interpretarla antes que Jack Nicholson, El Resplandor sin Jack Nicholson no sería El Resplandor. No. No. Brutal. Completamente de acuerdo. Jack Nicholson te gusta, ¿no? Me flipa Jack Nicholson. Me flipa. Y además que la expresividad que él tiene facial, entre otras cosas, creo que le aporta muchísimo a la película de El Resplandor y a ver que otro actor lo pueda hacer, ya lo conocí con Jack Nicholson y no lo voy a ver con otro. Pues sí. Muchacha, ¿te quieres despertar? Oye, eh, vais, 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 vais. Cinco minutos más, mami. Ni cinco minutos ni nada que estamos en Orly, da todo un peligro. Estamos en Orly, ¿qué? Están destruyendo la tierra. Vais, vais, vais. El del Vais. El del Vais. Despierta, muchacha. Eh. Vámonos, vámonos. Que esto, la tierra está en peligro y nosotros aquí, hombre. ¿De qué dices tú? Y la tierra está en peligro. ¿Qué tierra? Ni que... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Sandro? ¿Dónde estamos? El interrogatorio. Comenzamos. ¿Hace falta que me ponga tan serio o puedo sonreír? Puede usted sonreír. ¿En qué año se estrenó Bailando con Lobos? ¿1985? ¿1987? ¿1990? ¿1990? A mí es que esa película de Kevin Costner de Jesús... ¿1990? ¿Quién dirigió American Beauty? ¿Sam Mendes? ¿Milos Forman? ¿Dennis Villeneuve? ¡Sam Mendes! ¡Correcto! ¿En qué año se estrenó Matrix? ¿1997? ¿1999? ¿2002? ¡99! ¡Correcto! ¿Quién dirigió el sexto sentido? ¿Alfred Hitchcock? ¿Mr. Knight Seymalan? ¿Darren Aronofsky? ¿Alfred Hitchcock? ¿Mr. Knight Seymalan? ¿Cuántos Oscars consiguió la lista de Slinder? ¿Siete? ¿Cinco? Ninguno. ¡Siete! ¡Correcto! ¿Quién dirigió Tigre y Dragón? ¿Anne Lee? ¿Top Hopper? ¿David Lynch? ¡David Lynch! ¡Anne Lee! ¿Quién protagoniza Hereditary? ¿Amy Adams? ¿Tony Collette? ¿Debra Winger? ¡Debra Winter! ¡Tony Collette! ¿Quién dirigió La Bruja? ¿Ari Aster? ¿Robert Eggers? ¿Christopher Nolan? Nolan desde luego que no. ¿El segundo quién era? ¿Robert Eggers? ¡Ese! ¡Correcto! ¿Quién protagoniza Traffic? ¿Sink Connery? ¿Harrison Ford? ¿Michael Douglas? ¡Michael Douglas! ¡Correcto! ¿Cuántos Oscars consiguió Braveheart? ¿Cinco? ¿Uno? ¿Diez? Creo que uno. ¿Cinco? ¡Chugo! Fin del interrogatorio. Gracias, ha sido usted muy amable. Analizaremos si es usted un candidato óptimo. Pues nos vamos hasta 1984, vamos saltando en el tiempo. Wes Craven, a mí me gusta mucho Wes Craven. Wes Craven. Wes Craven, director de Pesadilla en el Mestrid. Wes Craven, famoso por películas como Scream, por ejemplo. Ah, es el que no conocía, director. Yes, yes. Scream sí te gustó. Sí, 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 sí. Me parece distinta adolescente. Hombre, claro, era un terror adolescente, ¿no? El de los ochentas. Pero me parece muy buen terror adolescente. Sí. Eso sí. Pesadilla en el Mestrid, es verdad que causaba lo que era el miedo este psicológico. Decir, coño, me voy a dormir. Sí. Y si me duermo, va a venir el Freddy Krueger. Igual que tiburón. Sí. Hubo una época que a mí me daba pánico meterme en el agua porque me acordaba del tiburón llegando a la orilla. Claro. ¿Sabes con qué me puso a mí? Con reflejos. Ah. Creo que es la única película, la única que a mí me ha dejado una secuela psicológica durante una semana después de verla. Guau. O sea, la primera semana después de ver El Esplandor, yo huía de los espejos. Y mi casa encima está llena de espejos por todos lados. Y era como, no, no, que se va a mover, se va a mover, distinto a mí, me va a matar. Por favor, sojorro. Pero mira, lo que te iba a comentar de Pesadilla en el Mestrid que me gusta mucho es, a veces... A ver, la película, a mí la película como película me parece una basura. Como fenómeno sí me parece un fenómeno. Como película es una película normalita. O Scraven es normalito. Pero me gusta como Juega con la Psicología, que eso no logra en otras pelis. Sí, sí, sí. Y lo otro es que introduce el elemento del humor en el terror. Sí, señor. Y a mí eso me pareció maravilloso. Hombre, a mí no me hace ni gracia, pero bueno. Sí, pues a mí hay una escena, por ejemplo, cuando se llenan los pasillos de sangre. Sí. A ver, es un chiste muy verde, pero es que me hizo mucha gracia. No me lo esperaba para nada. Y que le dice a la chica, que no sé cómo se llama la chica, no me acuerdo. Y le dice, teniendo sueños húmedos, Susan. Y yo, Dios, no puede ser que le haya dicho esto. Entonces, como que corta el momento de tensión con el golpe de humor, pero aún así sigues teniendo como ese mal rollo. Entonces, a mí eso ahí me pareció como innovador. Que seguramente ya existiría en otras películas. Pero yo ahí, cuando la vi por primera vez, que no había consumido tanto cine, me pareció... Lo que sí, el actor principal, Robert Englund, yo no lo he destacado en otras películas, ¿no? Y Pesadín, el Mestriz, ¿cuántas hay? ¿5, 6, 7? Hay montones, ¿no? No, yo solo he visto la primera, creo yo. Y mucho que es, ¿no? Y mucho que es. Nada, es suficiente. Oye, ¿sabes quién sale en la película? ¿Quién? A ver, acuérdate de esta escena. La cama. Sí. El chico allí acostado. Sí. Se duerme y de repente, debajo de la cama, la escena famosa, salen las garras del note y mete la cama para abajo. O sea, ¿quién era? ¿Quién era quién? ¿O quién es? ¿Johnny Depp? ¿Las garras? No, el que está en la cama, el pibe. ¿Ah, sí? Es Johnny Depp, sí, sí, sí. Yo hace mucho tiempo que no la veo y no la asocio. Sí, sí, Johnny Depp, sí, señor. Sí, sí, la escena famosa, eso no lo sabía. Ay, Dios, cómo adoro a Johnny Depp, te lo juro. ¿Cuánto costó? Dos millones de dólares. Y recaudó casi 30, hombre, comercial, claro. Imagínate todo el piberío yendo al cine ahí en los años 80. Además que Pesadín en el Mestreet, a diferencia del resto de las que hemos hablado, ¿Es comercial? Sí, para mí es súper comercial. ¿Te acuerdas del argumento? Sí, 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 sí. ¿Por qué ese hombre está quemado? ¿Por qué tiene esa mano? Pues básicamente viene a ser que era un asesino de niños que se escapó de la justicia, o por lo menos eso es lo que dejan entender en la película, ¿no? Perraco. Que había asesinado por lo menos a 20 niños. Entonces, como se había escapado de ser condenado, los padres de los niños que va a ir matando después a lo largo de la película, que ya son adolescentes, casi adultos, esos padres hicieron una especie de complot y lo estuvieron persiguiendo hasta que lo quemaron vivo dentro de donde él mismo mataba a los niños, que era una caldera. Entonces, al quemarlo vivo le dejaron esas marcas que ves de la piel toda quemada. Es guapo el condenado, ¿eh? Es guapísimo. Guapísimo, guapísimo. Hermoso. Y esas sesiones de maquillaje que se pegaban horas. Oh, no, mira a ver. El tipo iba al set, vamos, a primeras horas de... No, ¿qué coño? Iba de madrugada para que lo maquillaran. Claro, es que tú piensas que todo el trabajo de maquillaje lleva bastantes horas y que está con prótesis, con piel falsa. Después tienes que pintar el color de la quemada sobre la prótesis. O sea, es normal. Eso lleva un tiempo... Uf. Pues mira, hemos hablado de pesadilla en el Mestri, hemos hablado del resplandor, hemos hablado de psicosis, de la semilla del diablo y del exorcista. Pero ves esos clásicos que tienes donde sacar. Un día deberíamos hacer un programa hablando ya de los clásicos, de películas de terror actuales. Pero de alguna cosa valga la pena, ¿no? Claro, pero alguna cosita original también habrá, ¿no? Sí, yo creo que también, ¿eh? Sí. Deberíamos hacer un... Yo creo que sí, lo vamos a hacer. ¿Y este qué te ha parecido? ¿Tú eres de clásicos? Sí, ¿no? A mí me encanta, me encanta. De hecho, más que de clásicos, yo sé de películas, podríamos llamarlas independientes, quizás. Sí. O sea, me gusta ver las películas extrañas, sobre todo. Las que no suele ver la gente. Películas raras ahí, montones. Me encanta, me encanta. Y después, por ejemplo, de las nuevas, podríamos hablar de, yo qué sé, de las que entonces ya decían experimentales, como el proyecto de la Bruja Blair, por ejemplo. Guau, pero eso es a cámara en mano, prácticamente, ¿no? Sí, Chito Dolor de Tormo. Yo fui al cine a verla, salí con dolor de cabeza. ¿Por qué? Coño, una cosa es experimental y otra cosa es todo el rato moviéndose. O sea, a ver si yo subí a las cámaras aquí en la tele, digo, joder, chicos, que están rodando ahí el proyecto de la Bruja Blair, ¿o qué? Total. Hombre. Pero como el cine de antes, no sé si estarás de acuerdo, lo de ahora no lo supera. Hombre, a ver, hay alguna. Hay alguna película que sí, que está bien trabajada a día de hoy. Claro, siempre hay de todo. Igual que habría alguna en aquella época que fueron truños. Es verdad. Así que... Pero estas cinco que hemos hablado, ¿no? Pero las que se ponen de moda, por desgracia, a día de hoy, las actuales que se ponen de moda, suelen ser bastante flojillas de argumento. Oh. Pues mira, ha sido un placer compartir en esta nave, en órbita. Pues tú y yo estamos en órbita. Estamos en órbita. Y en esta nave, ¿por qué no podemos compartir en otro lado? Porque ahora mismo no se puede salir fuera. Hombre, hombre. Y yo espero que a los espectadores les haya gustado, que hayan estado entretenidos un buen rato, ¿verdad? Yo espero que también y que nos propongan cosas también si quieran. Ahora nos vamos a dormir. Sí. ¿Verdad? Que son horas. Sí. Son las 28.43. Ha sido un placer, ¿eh? Un placer. Södulas. Södulas. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ¡Gracias!